¡Bueno familia! ¡Bueno familia! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Si nos miran con la misma ropa, si nos miran con la misma ropa, es porque es una continuación del otro vídeo. Y es el mismo día, el mismo día. Si es primera vez que visitas este canal, te invito a que te suscribas y le des like, compartas nuestro contenido. Así que ahora este día nos encontramos en Albania. Laberinto Albania. Donde hay muchos juegos. Se puede tirar en un zipline y creo que está un trapecio. Entonces ahorita vamos a ir a ver qué de los juegos me animo a hacer, porque soy algo miedoso a las alturas. Yo también. Interesante que es. Las piedras me tiré, entonces ya no cuenta. Pero ¿cómo sentiste? Ah, no. En este me tiré, pero se siente perro. Bueno, entonces vamos a ir a averiguar aquí cuánto cuesta. Hola, buenas tardes. Fíjense que este día nos estamos cobrando la entrada general. Ah, qué bueno. Únicamente. Porque no traemos dinero. Ah, vale. Ah, pero pueden ver que me importa. Sí, exacto. Comentarles de que solo van a ir cancelando las actividades que van a ir realizando. Ok. Por ejemplo, si ustedes quieren un deporte extremo, ya sea bicicleta, tabla de surf, véndulo, zipline, entonces cancelan acá con nosotros. Ok. Y si quieren hacer alguna actividad, ya sea como en laberintos o restaurante, entonces en la parte de abajo. Ok. Y usualmente ¿cuánto cobran la entrada aquí? 5 dólares por persona. Por persona. Sí, pero lo hacemos como forma de canje. Ok. O sea, nosotros le cobramos los 5 dólares y ustedes pueden canjearlo, ya sea en el laberinto, en el restaurante o deporte extremo, dando la diferencia. Ok. Entonces... Así que si se animan con un juego extremo, entonces sacan con nosotros. Sí, creo que podemos ir a ver ahí ahorita. Claro, claro. Y si quieren ir al laberinto, a un costado del laberinto está la taquilla. Ahí pueden cancelar 3 dólares. 3 dólares por persona. Igual allá están los restaurantes, cafeterías. Ok. Muchísimas gracias. Pasen adelante. Bienvenidos. Ok. Vamos a hacer un poquito de voice over aquí por los copyrights, pero aquí ya logramos ingresar, ya nos dieron un poco de información, así que vamos a ir a ver qué juegos hacemos para así compartir con ustedes. Bueno, y seguimos aquí. Vamos a seguir con el voice over. Y pues aquí les mostramos cómo es el péndulo a este... Bueno, a este trapecio aquí. Le llaman el péndulo. Bueno, y pues es uno de los juegos que sí nos interesa... En I-E-I-A-A-U-U-A-A. Que sí nos interesaría hacer con nuestros amigos. Así que lo vamos a anotar en la lista y vamos a ir a chequear los otros... Los otros juegos que hay para abajo. Así que, bueno, ahí vemos a nuestro amigo Samir ya... Bueno, él dice que ya lo hizo. Kari la veo nerviosa, pero dice que... A ver si se anima. Así que vamos a ir a seguir explorando allá abajo. Y luego continuamos con el video. Ahí lo hagan en sí. Sí, como que juegan en el canopy y adentro va rodando. ¿Y este es el canopy? No, este es uno bola loca. Ah, ok. Este es la bola loca, pero dicen que no está funcionando por el momento. La verdad que yo vine estaba funcionando, pero ya no... Pero me imagino que es súper emocionante porque te dejan ir ahí... ¡Pah! Una persona propia. Una persona así porque juega, se golpea aquí dos. Ah, ok. Se me va a robar. Pero será que no ha golpeado uno? No, hombre. Ese es uno de los juegos que hay aquí. La bola loca. No, es la bicicleta, creo. ¿Qué juego es este? ¿La bicicleta es? La bicicleta y la tabla de surf. ¿O es la misma? No, son dos cosas diferentes. Ah, ahí está la bicicleta. Ok, aquí vemos las bicicletas que se miran. También súper interesante porque te vas ahí en el cable ese. Y vas manejando esta bicicleta. Básicamente, vas en el aire manejando esta bicicleta. Creo que este es el juego número dos que vamos a hacer. Vamos a hacer el trapecio que vimos allá. Bueno, podemos ver allá. Vamos a hacer aquel y vamos a hacer este la bicicleta. Lo vamos a poner en la lista allí. ¡Piñaro! Ok, ya que llegamos a la tabla de surf. Ah, ¿ya viste? ¿Ya viste cómo te jalan? Sí, yo digo que así es el de jalar. ¿Ven el lazo que está acá? Este es el que le pegan un jalón. Y entonces jala la tabla de surf. Quita la tabla de surf y te vas parado, parado. Parado, parado. Parado, parado. Pero lo que nos preguntamos era que... Vamos a hacer la prueba aquí, tal vez te caes. Mira aquí están haciendo más. Oigan. Es para sembrar plantillas, creo. No. Sí. ¿Verdad que más café van a sembrar allí? Sí. ¿Plantillas, verdad? Sí, plantillas. Ah. Sí. Ey, yo sé de esto. Nosotros sabemos de esto, ¿verdad? Es que usted nunca ha cortado café. No, nunca, nunca. Ni que he retado. Lo más serio que estuve del café está el juego ahora, ¿verdad? Es que él vivió en la ciudad. Sí, es que es una chica de ciudad. No, pero es que ahí no da el café. No, no, no. Es que usted caña... Caña. 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 Entonces aquí tenemos la entrada normal. ¿Qué? Ah, ya entendí. ¿Qué? Esto es lo que le miden a uno. Ah, pero vos tenés que pagar cinco. Jajaja. Cinco. Miren este, tostador de tortillas. Y aquí está la tensión. El que creó esto, no sé qué está haciendo aquí, si estuviera en la NASA ahorita. Chiquillos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a entrar o no vamos a entrar? ¿Entramos al laberinto primero? Sí. Para después ya no venir desanimados de que nos vamos a tirar allá. Sí, claro. Pero lo que vamos a hacer cuando nos van a tirar los juegos y un solo los pagamos todos, porque así no hay tales de arrepentirnos. Ajá, exacto. Porque no, ya no nos van a querer tirar. Sí. Y aquí no regresan el dinero, vos la ves. Nada, sí. No hay revoluciones. Ok, entonces ahorita vamos a comprar las entradas aquí para irnos al laberinto. Si nos vaya a pagar un dólar. Bueno, tenemos el diploma del laberinto. El diploma del laberinto. Y aquí es la entrada. Sesión de fotos. Sesión. Otra sesión de fotos. Guaa. 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 Entonces aquí es la entrada al laberinto. Estamos a punto de entrar, pero si no podemos salir, vamos a volar el tron para poder salir fácilmente. Pero no le digan a nadie, ok? Estamos a punto de entrar aquí al laberinto. Ajá. Esa es la entrada. Sí, sí. Gracias. Hola. ¿Dónde? Yo no sé. No, aquí. Yo pienso que... Aquí. ¿Y usted no va a grabar? Bien, bien. Yo pienso que... Vamos para allá. Yo pienso que... Ya saben que vamos a hacer trampas, ¿verdad? Aquí, elijan dónde. Ok. ¿Pero qué acumulado a la entrada o mirada? Yo opino que aquí a la izquierda. Yo opino que aquí a la izquierda. Sí. Oh, adelante. ¿Cuál es la primera vez aquí? ¿Cuál es la primera vez aquí? Ah, ok. Muy primera vez aquí. Lo primero que me imaginé de este laberinto era que era plano, pero no hay subida. Ah, sí. Hay subida. Oh, llegamos al centro. Uh. I told you it was here. Ey, qué original, mira aquí. Uh. 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 Ok. ¿Qué opinas si volamos el drone de aquí? Sí, sí, sí. Sería perfecto. Vamos a jugar el drone ahorita para hacer unas tomas impresionantes de este lugar. Mira. Vına. Mira, mira. llanero. Vale. Mira. Adiós. Mira. Mira, mira. Mira. kidrón. Aquí, aquí no entramos, ¿no? No. Se parece a esto. Pero decía de ahí venimos. No. Ya venimos. Ya venimos. Ya está a ver qué pasaje es. No es este. Este es como trampa. Ahora subir el drone. Ahora subir el drone muy pronto. Por aquí. Porque por aquí oí la campana hoy. Ok. Bueno, es decisión de ella. Ok. Dejemos que nos quille ya un rato. Si. Ok. No, no me hizo. Si es eso. El centro o no? La campana. Tiene que ir más del otro lado. Aquí ya está muy lejos. Tiene que ir del otro lado. Ve que estamos perdidos. Vamos a entrar allá y le damos el otro para mí. Llegamos a la salida. A la entrada y llegamos. A la entrada. Por ahí donde? Ah, sí. Donde entramos. Pero aquel dijo que iba de salida y por qué no vino aquí. ¿Por qué no salida? Auxilio. Auxilio. Pero es ahí. Aquí ya pasamos. Esperando, esperando. Sí, aquí ya pasamos ya. Espérate, pero es decir que era un muchacho de rojo no ahí. ¿Cuál? Es un muchacho de rojo. Ahí está la salida. Auxilio. Sí, ahí ya llegamos a mirar. No, ahí no es. Ahí la salida de emergencia. ¿Qué pasa? Tú está abierta. ¿Ah? Está abierta. Ok. Después de 50 veces vamos a mirar. Ok, qué. Oye, es que sale uno así sin eso. Pero teníamos que regresar. Llegaron a hacer. Qué vergüenza. Salida de emergencia. Vaya, pero no están haciendo los de cemento, eh. Pues sí, ahí estamos. Ay, ahorita ya los perdemos. Vámonos. Los decimos recientos. No, perdón. Gracias. Salimos. Salida de emergencia. Pero ahorita vamos a ir a la salida ahí. Tres horas después. Oh, Samir, encontramos la salida. Para este lado. Para este lado era verdad. Lo logramos. Pasamos una vergüenza que no pudimos encontrar la salida. La salida que es. Tuvimos que salir en la salida de emergencia. Sí. Después como cinco veces llegamos a la puerta. Sí. Como cinco veces. Pero gracias a vos. Porque por estar siguiendo a vos. Pues sí, porque él dijo la encontramos. Ajá. Y decía cada rato la encontramos. La cara de emoción que traía para también. Ay, anda luchando. Pero ella va a salir o va a entrar. Pero salida de emergencia. Ajá. Porque no hay otro. No hay otro. Saben que nosotros nunca pasamos donde están haciendo lo de cemento y allí era la salida. Sí. Ah, es cierto. Allí les dije yo que era pero no. Yo les dije porque nadie me seguía porque no tienen fe en mí. Sí. Y entonces vamos a pagar arriba para tirarnos. O para ellas la salida. Para cualquier lado creo. Que ahorita vamos a ir a hacer una pequeña mirada aquí. ¿Dónde? Te tiraste. Qué alto se mira. Siento que... Siento que no nos vamos a tirar. ¿Estás a tirar de nuevo? ¿Tiraste con nosotros aquí? Con nosotros dije. No, hombre. No, no. No, no. Me quedé asustado ya. ¿Cuánto vale ahí? ¿Cuál? El pelo. Cinco dólares. Vaya, cinco dólares. ¿El de aquí? ¿El de pegado aquí? El pelo, ese. No, el que me tiran ahí. Sí, ese es cinco dólares. Cinco dólares. ¿Y la bicicleta? La bicicleta va a diez. Ok. Entonces esta... Cinco. Bájenlo, voy a pagar. A ver. ¿La bicicleta? ¿La bicicleta? ¿La bicicleta? ¿La bicicleta? No, la bicicleta me gustre. Pero no es como. Ok, vamos a la bicicleta. Ok, vamos a la bicicleta. ¿No va a tirar en el... No. 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 Bueno, llegó el momento de los juegos extremos, acá el muchacho tiene miedo de tirarse el péndulo, pero es que ya lo estoy retando. No, pero es que desde que entré yo vi a la muchacha que estaba allí, que he andado con temblor y canillas y yo siento que si me tiramos voy a desmayar. Anda temblando. Yo a medio camino. Si me muero, me hace un pulpo. Fíjense que a mí me caen mal los retos, así que lo vamos a hacer. Ay no, qué malo. Bueno, estamos empezados a preparar también lo que es la GoPro para poder grabar la cara que se haga. Ey, pero te quitarlo lento porque no chingamos a mí. Sí, sí, sí. Usted así lo va a hacer. Ok, entonces sí. Entonces lo he dado para el partido uno y tres para el partido. Ey, porque si me retasen, ¿puedo retar a Kristi? No. ¡Kristi! Ah, Kristi, a Kari. No, sí. Es que es bien mejor. Ah, Kari, Kari. ¿Se retó o qué le tiró? Tiene fobia a la altura. Entonces vamos a ir al baño primero. Vamos a mirar la bicicleta ahorita, entonces vamos a mirar ahorita. Ustedes van a la bicicleta? Sí. Es divertido. Es divertido. Es divertido, sí. Es divertido. Es divertido de la bicicleta. Oh, ¿verdad? No. ¿Dónde están llegando? Estamos de Canadá. ¿Canada? Oh, bien. Estoy de Madrid. Sí. ¿Vacaciones? Sí, solo viajamos por unos meses. Oh, bien. Sí. Bien. Estoy aquí. Gracias. 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 Gracias.